Hola, ¿qué es sobredosis? Mi mamá recién se había bañado y estaba en el tocador, desenredándose su largo pelo con una peineta de dientes separados. Yo, detrás de ella en el reflejo, con una mancha de jugo de mora en la camisa blanca del uniforme, me veía acalorada. Ella fresca y yo sudorosa, como si viviéramos en países distintos. Es cuando alguien toma drogas de más y se muere, a veces, por accidente o a propósito, porque alguien lo haría a propósito. Papá, ¿hay gente que no quiere vivir? Era domingo y Cali estaba desolada, toda para nosotros. ¿Gente que no quiere vivir? Mi mamá me dijo. ¿Te dijo que había gente que no quería vivir? Como Karen Carpenter, que se mató de hambre. Estábamos frente a la desembocadura del río Aguacatal. ¿Tu mamá te dijo eso? Sí. La Carpenter tenía una enfermedad. El río Cali corría manso por entre las rocas. La princesa Grace de Mónaco se tiró por un barranco. Fue un accidente. ¿Cómo sabes? Lo dijeron en las noticias. ¿Y Natalie Wood? Un accidente también. ¿Lo dijeron en las noticias? Sí. El Aguacatal, más pequeño, entraba tímido, como si no quisiera molestar. ¿Vos alguna vez te has querido matar? Dije. No. Mi papá, que había tenido la vista al frente, en el muro de piedra de la casona entre los ríos, me miró. ¿Vos? Tampoco. Sonrió. ¿Y mi mamá? Dije con una voz chiquitica, como la del Aguacatal. Claro que no, aseguró. Yo no conozco a nadie que se quiera matar. También sonreí y corría al árbol del tronco tendido para escalarlo. Entonces, Gloria Inés se mató. What's an overdose? Mamá had just taken a bath and was at her dressing table, detangling her long hair with a wide-toothed comb. Behind her, in the reflection, a blackberry juice stain on my white uniform. I looked overheated. Her, fresh. Me, sweaty. Like we lived in two different countries. She turned around to tell me, it's when someone takes too many drugs. And they die? Sometimes. By accident? Or on purpose. Why would somebody do that on purpose? Scene change. Papa, are there people who don't want to live? It was Sunday and Kali was deserted. All for us. People who don't want to live. Mamá said, She told you there were people who didn't want to live? Like Karen Carpenter. She killed herself by starvation. We were standing at the mouth of the Awakatal River. Your mother told you that? Yes. The Carpenter woman had a disease. The waters of the Kali flowed gently between the rocks. While Princess Grace of Monaco drove off a cliff. That was an accident. How do you know? They said it on the news. What about Natalie Wood? Also an accident. They said it on the news? Yes. The smaller Awakatal joined the Kali River timidly, as though attempting not to make a fuss. Have you ever wanted to kill yourself? I asked. No. My father, whose gaze was fixed straight ahead at the stone wall, turned and looked at me. You? Me either. He smiled. What about Mamá? I asked, my voice as small as the Awakatal. Of course not, he assured me. I don't know anyone who wants to kill themselves. And I smiled too, and ran off to climb the tree with the horizontal trunk. Then, Gloria Inés killed herself. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.